Misael se intoxicó otra vez porque es un cocinero incompetente. No entiendo, se sabotea su propia salud porque el resto de la gente no se intoxicó. Oh, otra vez, no. Oh, oh, ¿qué pasó acá? Looney, Somi está casada. Trató de logiar sus manos y Somi lo rechazó. A ver, el esposo está justo al lado, vomitando. Me parece que esto está mal en muchos niveles. En nuestro capítulo anterior dimos la bienvenida a Chillo, la hija de Misael, y desde entonces está ayudando mucho, diciendo palabras lindas a otros miembros de la colonia y practicando su pasión, la minería. Mientras tanto, estamos en una carrera contrarreloj para terminar de hacer 25 sombreros que nos pidió una ciudad vecina. Tuvimos que cosechar algodón antes de tiempo y como el algodón no va a alcanzar, nos vemos en la necesidad de cazar más animales para extraer el cuero. Bien, cazadoras, vengan para acá. Por acá, esperen a que Looney se vaya, así no lo matamos accidentalmente. Looney, por favor, no le tires onda a esta muchacha casada. Bien. Y ahora, Eva y Somi ataquen a un Bumalope. También a este otro. Hay uno que se está por ir. Chillo, acércate. Muy bien. Fantástico. Lástima que la única que puede llevar cadáveres es Chillo porque las horas dos malditas no pueden cargar cosas. Bueno. Acabo de darme cuenta de algo espantoso. Supuestamente tenemos cinco días para terminar de hacer los sombreros. Por ahora tenemos 15. No. Misael está inspirado. Qué bueno. Sin embargo, en realidad tenemos un día y un poco más porque el pueblo con el que tenemos que comerciar queda lejos. Hasta que lleguemos va a pasar un tiempo. Me parece que esto requiere medidas drásticas. Misael, te vamos a nombrar el líder de la colonia oficialmente y eso te va a dar la habilidad de hacer que la gente trabaje un poco más rápido. Así que vamos a poner a todo el mundo en este ritual salvo a Roja y a Eva. Parece un poco raro no incluirlas, pero ellas están trabajando y este ritual puede tardar un poco. Así que Misael pasa a ser el nuevo líder del culto, también conocido como el mejor amigo de la alpaca. Sí, sí, sí. Las expectativas de Misael van a subir bastante. Soy consciente. Misael habló sobre sus amantes y cómo eso lo va a ayudar en el rol. ¿Sus amantes? ¿Qué? Además está la hija ahí, está la esposa. ¿Qué dice este hombre? Ya lo estoy nombrando el líder y ya estoy teniendo dudas. Y Misael termina su discurso diciendo cómo su frente lo hace una persona apta para este rol. No quiero preguntar mucho, lo único que importa es que va a utilizar sus poderes en nuestra estimada Roja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. Acá. Venía a incentivarla. Ya es una señora mayor, está lenta. Venía a decirle que ponga todo de sí para terminar esta misión. Bien. Increíble. Por tres días, Roja va a trabajar un 50% más rápido. Voy a poner a alguien a carnear a los animales. Esa. ¿Vas a ser vos? Es un trabajo espantoso. Lamentablemente lo necesitamos. Tenemos 19 sombreros. Vamos, que se puede. Oh. Y además tenemos una sonda espacial que emite energía psíquica positiva para todos los varones de la colonia, que son dos. Así que mañana Tessa empieza a carnear a los animales. Con eso deberíamos tener suficiente cuero para terminar esta bendita misión. De vuelta. No sé si llegamos. No sé si llegamos. Uy. ¿Qué pasó? Oh, no. Hubo un cortocircuito en el hospital y se activó el la espuma anti incendios. habré que construir otro 21 sombreros vamos los pibes si roya ahora es nivel 5 ya casi tenemos los sombreros vamos que se puede vos podés será frágil ahora pero sos la persona más habilidosa de toda la colonia lo logramos hay 25 sombreros listos para ser repartidos mientras un montón de gente nos visita Vaporwave dale la bienvenida por favor bien vamos a mandar a Eva y a Luni a que repartan estos sombreros y que la felicidad sea nuestra para siempre tenemos 4,1 días para llegar y acá se va Luni acá se va Eva con todos los sombreros de la vida ojalá triunfemos en esta misión nos costó mucho y ahora Eva y Luni están en camino hasta la ciudad Happiness Plane y les va a llevar 3,6 días nosotros tenemos 3,9 días para terminar la misión para terminar la misión oh no una ola de calor esto va a ser duro vamos a apagar toda la calefacción un roya no le está pasando bien roya vamos a hacer lo siguiente después de poner esa pieza vas a consumir una hambrosia te va a poner el mejor humor muy bien ya está un poco mejor sí vas a tener que construir eso sí o sí porque no pueden dormir hacen 42 grados adentro de la habitación no 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 tiene tiene electricidad esto no roya perdón qué más puede construir eso vas a tener que construir el cableado eléctrico ya mismo incluso es muy caluroso para el pobre rinoceronte 49 grados afuera no tienes un golpe de calor oh y ahora roya también tiene un golpe de calor roya ponte esto te va a proteger más del calor y ahora vos y tu mejor amiga Tessa métanse en la heladera lo digo en serio hasta que se le pase el golpe de calor bien Misael es momento que te pongas la máscara de la verdad que real la máscara del mejor amigo de la alpaca que es su nuevo puesto terrorífico me encanta 48 grados no 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 el horror mientras tanto la caravana acaba de ser emboscada la tribu calqui se lanza contra nosotros tenemos a alguien o no armado con un arco esto va a ser las cosas complicadas bien necesitamos cobertura así que vengan para acá y después refugiense a través de auto abandonado ¿a dónde va? va a dar toda la vuelta bien es fundamental que Eva esté protegida para poder disparar a la distancia y que Looney trate de clavarle un puñal por la espalda mejor venite para acá Eva bien buen disparo ¿qué hace? vamos y no sufrimos absolutamente nada y nos da pemmican y un arco fabuloso bien hecho muchachos vamos a continuar nuestro camino llevamos el pemmican y el arco muy bien oh no y ahora son los monos locos son un montón ah por eso hay solo tres monos se abrieron locos ahí están esos monos del mal miren al menos que quieran romper la puerta no van a llegar muy lejos y el tercer mono ah a uno ya se le pasó la locura quedan solamente dos monos locos muy bien mientras tanto entran en escena los rambos que son estas criaturas gigantes de origen desconocido sumamente inteligentes y por suerte pacíficas a menos que cometamos el error de atacarlas pero no lo vamos a hacer por ahora mona cálmate uff escuchen hay una mona y es peligroso vengan para acá y luego para acá el resto del equipo no creo que la mona sobreviva pero prepárense por ese caso no esquivó todo uff muy bien sobrevivimos a la invasión de la mona misa tenés un golpe de calor vení madre de la vena vos estás bien vaporwave si y rino chan no todavía tiene golpe de calor he echado un poco rinoceronte de mi vida por un momento te vas a venir a vivir a la heladera trata de no comer las drogas rino chan te vas al área 2 hasta que te recuperes si 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 el animal está dejando un montón de suciedad ya sé ya sé es hasta que se le pase se comen nuestras comidas está muy bien rino chan bien y ahora vas a volver al área rinoceronta bien terminó la ola de calor bien la caravana acaba de llegar a la ciudad faltando dónde está nueve horas para que venza la misión vamos a cumplirla si lo logramos vamos todavía mejoró nuestra relación tenemos cosas para comerciar esto es fantástico en este momento la caravana no se puede mover porque las cosas que nos dieron son muy pesadas ya más o menos contamos con eso así que vamos a vender un poco de uranio que es bastante pesado bien muy bien trajimos todos los sombreros que salieron medio mal y a pesar de que no son de buena calidad entre eso y el arco que conseguimos recién nos dan 624 piezas de plata que es un montón así que muy bien todavía es muy pesado vamos a tener que vender uranio vendamos ok tuvimos que vender casi todo el uranio pero escuchenme bien todavía tenemos el emanador psíquico en nuestra en nuestro poder no nos vamos no nos vamos a librar de él y a cambio conseguimos un telescopio que va a hacer que la gente se divierta mucho y además es algo que no podemos construir por nuestra cuenta y una lanza de shock psíquico que hace que funciona dos veces y nos permite inmovilizar por un tiempo limitado a un enemigo que puede ser muy útil y muy poderoso así que perdemos un poco de plata mejor dicho invertimos en algo bueno y con esto ya tenemos suficiente para regresar a casa y con esta misión cumplida llegamos al final del episodio 9 una gran parte de mí pensaba que no íbamos a tener tiempo pero me alegra haber estado equivocado la próxima semana vamos a reformar nuestra religión por primera vez todavía están a tiempo de votar en la encuesta de la pestaña comunidad de este canal acuérdense también de darle un like a este vídeo y de suscribirse para saber cómo sigue la historia au revoir